Hola a todos, bueno, en este video de hoy yo quiero hablar acerca de la hormona de la tireoide, ¿vale? Para quien no sepa, la tireoide es una glándula en la cual se queda por aquí nuestro cuello, ¿no? En el cual, bueno, especialmente hablaré sobre la T3 y la T4, ¿vale? Hablaré también en este video sobre adelgazamiento y también la utilización de T3 y T4 en el mundo del culturismo, ¿vale? Y también cuál es su función, etcétera, ¿vale? Y porque utilizan mucho estas hormonas de la tireoide en el proceso de adelgazamiento, o sea, de quema de grasas, ¿vale? Entonces, quedate conmigo hasta el final de este video, que estoy segurísimo que os aportaré un montón de informaciones buenas, ¿vale? Bueno, vamos al tema. Sabemos que la tireoide, ¿no? Es una glándula endócrina, ¿verdad? Y se queda localizada, como he dicho antes, aquí, ¿no? En nuestro cuello, ¿vale? Ella, bueno, pues esta glándula produce dos hormonas muy importantes para nuestro cuerpo, ¿vale? Que sería la T3, básicamente es la triiodotironina, ¿vale? Y el T4, ¿no? Sería la tiroxina, ¿vale? Y ahí también, en este caso, la glándula tireoide produce alguna u otra hormona también, pero especialmente hablaré del T3 y el T4, ¿vale? Entonces, bueno, funciones que tienen el T3 y el T4 es, pues eso, ¿no? Participan en el metabolismo celular en general, ¿vale? Es decir, consumo de glicosis, de oxígeno, producción de calor también, ¿vale? Amadurucimiento sexual, crecimiento, etcétera, ¿vale? Para empezar, bueno, una vez que sepamos eso, ¿no? Tenemos que saber que ministrar, o sea, utilizar de manera errónea estos medicamentos sin necesidad Te puede causar muchísimos problemas, ¿vale? Futuramente, porque, digamos, el aumento del T3 y del T4 también Puede causar una enfermedad conocida como hipertiroidismo, ¿vale? Entonces, puede causar teta cardíaca, es decir, las pulsaciones del corazón se elevan mucho, ¿vale? Con lo cual es muy peligroso Y también la sangre, en este caso, con oxígeno, no consigue llegar a su sitio donde deberían llegar, ¿no? Y bueno, y tener también un T3 y T4 muy bajo es al revés, ¿no? Sería hipotiroidismo, ¿no? Es decir, la falta de la hormona de la tireoide en nuestro cuerpo Bueno, básicamente, niños y adolescentes Digamos que provoca, desenvuelven una anormalidad, digamos así, física, ¿vale? Con la cual es conocida también como cretinismo, ¿vale? Y ya en los seres adultos, lo que puede suceder es que, bueno La tendencia es la obesidad, ¿no? Es decir, la tendencia es ponerse obeso, gordo, ¿vale? Te puede causar también mucha sonolencia, es decir, mucho sueño, cansancio, etc. ¿No? Y sería, en adultos, nombre sería la mixedena, ¿vale? Entonces, información muy válida, muy importante Porque sé que muchos no conocerán Pero la gente que está envolvida en el mundo de fitness, culturismo Probablemente habrá oído hablar de esa hormona, ¿vale? Y bueno, en el caso, cuando el caso es muy grande, muy grave Ya en adultos, se conoce como coma mixedematoso, ¿vale? Incluso está muy peligroso y podría incluso llevar a muerte, ¿vale? Entonces, el tema es muy serio Bueno, conclusión de todo, chicos, chicas Me explico, ¿no? Sería hipertiroidismo, ¿no? Como el propio nombre lo indica Hiper, o sea, mucho, demasiado, ¿no? Entonces, superproducción de las hormonas de la tiroides, ¿vale? De aquí Y hipotiroidismo, al revés Pues baja producción de la hormona de la tiroides, ¿vale? Normalmente las personas que tienen eso Una u otra, los médicos recomiendan tomarse T3, T4, ¿vale? Básicamente la T4 se convierte en T3, ¿no? La T3 sería la hormona, digamos, activa, ¿no? Más fuerte, ¿vale? Entonces, bueno, y el diagnóstico que se hace Para saber si una persona tiene hipertiroidismo o no Se hace mediante la coleta de sangre, ¿vale? Esamen de sangre Y, o sea, de la hormona que se llama TSH, ¿vale? En este caso, la TSH muy baja Puede ser síntoma de esta patología Y también mediante la T3, T4 muy alta, ¿no? Es decir, si tiene la T3, T4 muy alta y la TSH muy baja Puede ser un gran síntoma de presentar esta patología, ¿vale? Para que entendáis Con el mundo del culturismo, chicos, chicas Lo que sucede es que se utiliza muchísimo la T3 y T4, ¿vale? Por el hecho de que quema Tiene un poder así muy grande, ¿vale? Para quemar grasa Más con un competidor ahí de culturismo Estás algunas semanas antes de competir, ¿no? Estás ahí con muchísima traya, ¿no? O sea, con GH, con muchísimas otras cosas Además, agrega ahí también muchos protocolos La T3 y T4 Para, pues, para... Con la intención esa, ¿no? De quemar más grasas Lipidar toda la grasa Quedándose ahí con un porcentaje de grasa Lo más bajo posible, ¿no? Llegando ahí entre 4, 5, 6% de grasa corporal Esa la idea, ¿vale? Pero personas normales que quieran adelgazar No veo necesidad ninguna de utilizar este medicamento, ¿vale? A no ser que el médico lo indique, ¿vale? Para que entendáis Que no es fácil O sea, es muy peligroso Bueno, pues la pregunta, ¿no? ¿Por qué se utiliza mucho la hormona de la tireoide En el proceso de pérdida de grasa? ¿Y cuál es su función, no? Bueno, vamos a hablar ahora de eso Bueno, básicamente una de las funciones del tireoide En este caso del tireoideano, ¿no? Del T3, T4 Pensando, digamos así En un contexto de adelgazamiento, ¿vale? Digamos así Por el aumento de la expresión De los receptores beta-adrenérgicos, ¿no? Ahora tú me dirás ¿Qué coño es eso? Beta-adrenérgicos Vale, tranquilo Espera que os explicaré, ¿vale? Pues he puesto aquí en la pizarra Mira, para explicaros ¿Vale? Los receptores beta-adrenérgicos, ¿vale? Hay el B1, B2 y B3, ¿vale? Beta-adrenérgicos 1, B3-adrenérgicos 2 y 3 Bueno, pues básicamente lo que sucede Es que el B1 actúa en la frecuencia cardíaca, ¿vale? Entonces, siendo así que también el B2 Pues ayuda también levemente un poquito A la lipólesis, que sería la quema de grasas, ¿vale? Y también en este caso la broncodilatación, ¿no? Y bueno, la B3 básicamente sería la lipólesis, ¿no? Es decir, la quema de grasas, ¿vale? Para quien no ha entendido nada, tranquilo Que os explicaré ahora a continuación O sea, para que entendáis, ¿vale? Es decir, si aumentamos, ¿no? La expresión de los receptores beta Es decir, podemos beneficiar en el punto de vista de adelgazamiento, ¿no? Es decir, si nos tomamos T3 y T4 Sí que es verdad que podemos adelgazar, ¿vale? Pero ahí viene el gran problema, ¿vale? Ahora, ¿os acuerdan que os he dicho que hay B1, B2 y B3, ¿no? Beta-adrenérgicos 1, 2 y 3 Lo que sucede ahora, bueno Es que lo que pasa Lo que pasa es que, bueno Al aumentar los receptores beta-adrenérgicos El beta-1, que sería en este caso Digamos así, el más peligroso, ¿no? Digamos así, para que entendáis Sería, pues, el aumento de los batimientos cardíacos, ¿no? Podiendo llevar, o sea, la persona a tener una taquicardía, ¿no? A cuenta de que puede aumentar así Forzar demasiado la contracción, ¿no? Los ventrículos, el corazón Y tener una taquicardía, ¿no? Por eso es muy peligroso, ¿vale? Entonces, ese impacto Digamos que tiene un impacto así muy negativo, ¿no? En el punto de vista así cardiovascular, ¿vale? Porque, vale ¿De qué te vale ahí tomarte medicamento, pastillas Para adelgazamiento Siendo que luego tu corazón sufre, ¿vale? Por eso hay que pensar que no merece la pena, ¿vale? En el culturismo se hace, sí Pero, personas normales No veo necesidad ninguna de hacerlo Ojo, cuidado A no ser que el médico lo indique, ¿vale? Entonces, sí, pero Al principio no veo ninguna necesidad Puede utilizar muy bien ahí Ionvina Incluso también la metformina, etc. O incluso no utilizar nada Una simple cafeína o efedrina, ¿vale? Para acceder al metabolismo Pero la T3, D4 Sí que es verdad Que cuando no la tomamos Tiene un poder muy grande Lo que es la química de grasas Pero también puede ser muy peligroso, ¿vale? Otra vez insisto Bueno, la T3, ¿no? Antiguamente era muy disponible en farmacias Pero debido a la, digamos, a su gran poder, ¿no? Con tan solo 25 miligramos Para tratamiento de hipotiroidismo Ellos empezaron a, digamos, a mirar Que era un, o sea, que era muy impactante, ¿no? Y de hecho lo retiraron también a venta Ahora solo con receta médica también De hecho ha sido retirado del mercado, ¿no? De farmacias Y incluso hay estudios que vieron Que, digamos, que en seguridad mayor En el uso de T4 En este caso podría ser más eficiente Que básicamente Que utilizar T3, ¿no? Porque como dije antes El T4 se convierte en T3 Entonces los médicos lo que piensan Lo que indican es tomarse T4 Que es más flojo, más suave Que el T3, ¿no? Ya que el T3 sería Ahí el medicamento psicoactivo, digamos, ¿no? Activo Bueno, y en individuos saludables, ¿vale? Bueno, saludable me refiero a que no tienen Ninguna patología, ni enfermedad, ni nada, ¿vale? Al tomar T3 o T4, por ejemplo Las hormonas de la tiroides Digamos que es hecho un feedback negativo, ¿vale? En su organismo Y lo que sucede que, bueno Al aumentar lo que es la dosis, ¿no? De T3 y T4 Digamos, el hipotálamo disminuye Lo que es la producción de TRH, ¿vale? Entonces, consecuentemente La glándula hipófisis, ¿no? Situada en nuestro cerebro Pues también disminuirá mucho La producción del TSH, ¿vale? Por supuesto, también A través del feedback negativo Bueno, puede pasar Puede ser un poquito complicado entender eso ¿Vale? Pero resumiendo, o sea No es ningún juego Si alguien algún día te dice Utilizarte T3 o T4 Si no es atleta de competición De élite O sea De atleta, competidor No caiga en esto De utilizar T3 o T4, ¿vale? Al no ser que tu médico lo indiques ¿Vale? Entonces, la conclusión, ¿no? Siempre para adelgazamiento Busque siempre a tu médico No salga fiándote de videos Que ves en internet Lo que sea No existe receta de tartas hechas ¿Vale? Siempre busca un profesional del área Para ayudarte Y no No hagan cagadas No hagan estupideces ¿Vale? Esta es mi opinión ¿Vale? Mi idea Entonces, eso es todo, chicos ¿Vale? Y bueno, para finalizar ¿No? Otra vez, lo repito En el mundo del culturismo Se utiliza bastante ¿No? En plan Muchos protocolos No digo que todos utilizan ¿Vale? Pero estoy diciendo Que sí hay el uso De T3 y T4 Que son las hormonas De la tiroides ¿Vale? Básicamente El atleta está ahí En la finalización Antes de subir En tarimas Muchas veces Con muchas hormonas ¿No? Muchas veces Con bastante cosas GH Muchas veces Con altas dosis De otros fármacos También Que no quiero citar nombres ¿Vale? Y entonces Pues la idea De utilizar T3 y T4 Sería esa ¿No? Para secar el extremo Para quitar Pues toda la grasa Que hay Y subir Lo más seco posible En tarimas ¿Vale? Pues nada, chicos Chicos Eso es todo Y nada Espero que hayan gustado De este video Podéis compartir ahí Para ayudarme Dejar el like Dejar el comentario ahí Suscribirme a mi canal Kelvin Christian Gabriel ¿Vale? Ya que perdí mi cuenta De Instagram Que tenía 45 mil seguidores Poquito a poco Intentaré subir La cuenta Kelvin C Gabriel también Quien no me sigue A seguir ahí Para ayudarme Y nada Nos vemos en el siguiente video Un fuerte abrazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!